¡Vamos arriba, joder, que es el NEO! ¡El niño rasta! ¡Tiempo! Es que tengo despreta, hambre de tolacos y arrancar cabeza Hijo de puta vengo y ya te destrozo, fuiste a la Red Bull pero solo para hacer el mongolo Voy a hacer el mongolo improvisando y el NEO ya te devora Yo lo hice en la Red Bull pero tú lo haces ahora ¡Y ya lo ves! ¡Folladita para los tres y es la mejor del mes! ¡Sí! Si mira hermano ya me meto ya en su casa Contra todos estos tres sapos El NEO naz a mi me va a comer el rabo ¡Cabllo! Si te dejaré yo ya sin vida Vas lento en esto del Ratschaval te dejaré sin chalita Estos rectos siguiendo una puta instrumental Menos mal que el torneo no va a tener comida rápida ¡Uuuu! Mejor te vas a ya callar Hijo de puta Gorka viene y ya te mata ¡Joder que me hayas tocado contra el puto niño rata! Improvisando niño rata eso no es nuevo Yo te como el rabo tú me comes el culo por debajo los huevos ¿No? Tú sabes que yo te machaco Me come el rabo y todavía está buscando segundo y tercer plato Esto es lo que hago Un gordo guapo y un gordo feo chacho Yo te lo canto Mientras a esas perras yo las pongo ya cuatro ¡Bien! No te vengo a destrozar En el rap, en el boom club va a ganar Y que mejor vaya a contestar Tú me llamas niño rata y a ti te llaman gusano Porque tus amigos te usan de cebo para poder ligar ¡Bien! 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 Voy a arrancar ya la cabeza Yo pisándolo algo bien, tengo el nivel Este es Neo Copia de Antena 3 ¡Bien! ¡Bien! Yo creo que ya no tengo ya actitud A él le llaman el gusano Pero tú hoy duermes con tu gusinus ¡Bien! 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 Y este es más lento que Frodo en la del hobby Madre de Dios, se la saca, se la saca